Más te miro y más comprendo cuánto sufres ya estás todo lacerado y no hay parte sana en ti. Los verdugos se hacen aún más feroces viendo que tú en medio de tantas penas los miras con tanto amor y tus miradas amorosas forman un dulce encanto como si fueran tantas voces que ruegan y que suplican más penas y nuevas penas y aunque ellos son inhumanos pero también forzados por tu amor te ponen de pie y tú no pudiendo sostenerte de nuevo caes en tu sangre y ellos irritados con puntapiés y enfocones te hacen llegar al lugar en que te coronarán de espinas. Amor mío, si tú no me sostienes con tu mirada de amor yo no puedo continuar viéndote sufrir siento ya un escalofrío hasta mis huesos el corazón me late fuertemente me siento morir Jesús, Jesús ayúdame y mi amable Jesús me dice ánimo hija mía no pierdas nada de lo que sufro sé atenta a mis enseñanzas yo debo rehacer al hombre en todo el pecado le ha quitado la corona y lo ha coronado de oprobio y de confusión de modo que no puede comparecer ante mi maestad el pecado lo ha deshonrado haciéndole perder todo derecho a los honores y a la gloria por eso quiero ser coronado de espinas para poner la corona sobre la frente del hombre y para devolverle todos los derechos a todo honor y gloria y mis espinas serán ante mi padre reparaciones y voces de disculpa por tantos pecados de pensamiento en especial de soberbia y voces de luz para cada mente creada suplicando suplicando que no me ofendan por eso únete ora y repara conmigo coronado jesús mío tus crueles enemigos te hacen sentar te ponen por encima un trapo viejo de púrpura toman la corona de espinas y con furor infernal te la ponen sobre tu adorable cabeza a golpes y con palos hacen que penetren las espinas en la cabeza en la frente y algunas de ellas se clavan hasta en tus ojos en las orejas en el cráneo e incluso en la nuca amor mío que penas tan desgarradoras que penas inenarrables cuantas muertes crueles sufres la sangre corre sobre tu cara de manera que no se ve más que sangre pero bajo esas espinas y esa sangre se descubre tu rostro santísimo radiante de dulzura de paz y de amor los verdugos queriendo completar el tormento te vendan los ojos te ponen como cetro una caña en la mano y empiezan sus burlas te saludan como al rey de los judíos te golpean la corona te dan bofetadas y entre gritos te dicen ¡alivina quién te va a golpear! y tú callas y así reparas por las ambiciones de quienes aspiran a gobernar de quienes aspiran a las dignidades a los honores y por aquellos que encontrándose en tales puestos y no comportándose bien forman la ruina de los pueblos y de las almas confiadas a ellos y cuyos malos ejemplos son causa de empujar al mal y de que se pierdan almas con esa caña con esa caña que tienes en la mano reparas por tantas obras buenas pero vacías de espíritu interior e incluso hechas con malas intenciones en los insultos y con esa venda reparas por aquellos que ridiculizan las cosas más santas desacreditándolas y profanándolas y reparas por aquellos que se vendan la vista de la inteligencia para no ver la luz de la verdad con esa venda impetras para nosotros el que nos quitemos las vendas de las pasiones del apego a las riquezas y a los placeres Jesús Rey mío tus enemigos continúan insultándote la sangre que brota de tu santísima cabeza es tanta que llegando hasta tu boca te impide hacerme oír claramente tu dulcísima voz y por tanto me veo impedida a hacer lo que haces tú por eso vengo a tus brazos quiero sostener tu cabeza traspasada y dolorida quiero poner mi cabeza bajo esas mismas espinas para sentir sus punzadas pero mientras digo esto mi Jesús me llama con su mirada de amor y yo corro me abrazo a su corazón y trato de sostener su cabeza oh qué alegría es estar con Jesús aún en medio de mil tormentos y entonces Él me dice hija mía estas espinas dicen que quiero ser constituido rey de cada corazón a mí y me corresponde todo dominio tú toma estas espinas y ponza tu corazón y haz que salga de él todo lo que a mí no pertenece deja una espina clavada en tu corazón en señal de que soy tu rey y para impedir que ninguna otra cosa entre en ti después corre por todos los corazones y punzándolos haz que salgan de ellos todos los humos de soberbia y la podredumbre que contienen y constituyeme rey en todos coronado Jesús mío mi pobre corazón herido por tu amor y traspasado por tus penas no puede vivir sin ti y por eso te busco y te encuentro nuevamente ante Pilatos pero que tremendo espectáculo los cielos se horrorizan y hasta el infierno tiembla de espanto y de rabia vida de mi corazón mi vista mi vista no puede aguantar mirarte sin sentirme morir pero la fuerza de tu amor me obliga a mirarte para hacerme comprender bien tus penas y yo te contemplo entre lágrimas y suspiros Jesús mío estás casi desnudo y en vez de con ropa te veo vestido con sangre las carnes abiertas y destrozadas los huesos al descubierto tu santísimo rostro irreconocible las espinas clavadas en tu adorable cabeza te llegan a los ojos al rostro y yo no veo más que sangre que corriendo hasta el suelo forma un charco bajo tus pies Jesús mío ya no te reconozco como has quedado tu estado ha llegado a los excesos más profundos de las humillaciones y de los dolores no puedo soportar tu visión tan dolorosa me siento morir y quisiera arrebatarte de la presencia de Pilatos para encerrarte en mi corazón y darte descanso quisiera sanar tus llagas con mi amor y con tu sangre quisiera inundar todo el mundo para encerrar en ella a todas las almas y llevarlas a ti como conquista de tus penas y tú oh paciente Jesús mío a duras penas parece que me miras por entre las espinas y me dices hija mía ven entre mis atados brazos apoya tu cabeza sobre mi corazón y sentirás dolores más intensos y acervos porque todo lo que ves por fuera de mi humanidad no es sino lo que rebosa de mis penas interiores pon atención a los latidos de mi corazón y sentirás que reparo las injusticias de los que mandan la opresión de los pobres los inocentes pospuestos a los culpables la soberbia de quienes con tal de conservar dignidades cargos o riquezas no dudan en transgredir toda ley y en hacer mal al prójimo cerrando los ojos a la luz de la verdad con estas espinas quiero hacer pedazos el espíritu de soberbia de sus señorías y con las heridas que forman en mi cabeza quiero abrirme camino en sus mentes para reordenar todas las cosas según la luz de la verdad con estar así humillado ante este injusto juez quiero hacer comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo y enseño a los que mandan que solamente la virtud unida al recto saber es la única que es digna y capaz de gobernar y regir a los demás mientras que todas las demás dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y que hay más bien que lamentar que no y y a mí haz eco a mis reparaciones y sigue poniendo atención a mis penas amor mío veo que Pilatos viéndote tan malamente reducido se siente estremecer y todo conmovido exclama pero es posible tanta crueldad en los corazones humanos no era esta mi voluntad al condenarlo a los azotes y queriendo liberarte de las manos de tus enemigos para poder encontrar razones más convenientes todo hastiado y apartando la mirada porque no puede sostener tu visión excesivamente dolorosa vuelve a interrogarte pero dime que has hecho tu gente te ha entregado en mis manos dime tú eres rey cuál es tu reino a estas preguntas de Pilatos tú oh Jesús mío no respondes y abstraído piensas en salvar mi pobre alma a costa de tantas penas y Pilatos no viéndose respondido añade no sabes no sabes que en mi poder está el liberarte o el condenarte pero tú oh amor mío queriendo hacer resplandecer en la mente de Pilatos la luz de la verdad le respondes no no tendrías ningún poder sobre mí si no te viniera de lo alto pero aquellos que me han entregado en tus manos han cometido un pecado aún más grande que el tuyo entonces Pilatos como movido por la dulzura de tu voz indeciso como está y con el corazón en turbulencia creyendo que los corazones de los judíos fuesen más piadosos se decide a mostrarte desde la terraza esperando que se muevan a compasión al verte tan destrozado y poder así liberarte dolorido Jesús mío mi corazón desfallece viéndote seguir a Pilatos fatigosamente caminas encorvado y bajo esa horrible corona de espinas la sangre marca tus pasos y saliendo oyes el gentío tumultuoso que aguarda con ansiedad tu condena y Pilatos imponiendo silencio para captar la atención de todos y hacerse escuchar por todos con visible repugnancia toma los dos extremos de la púrpura que te cubre el pecho y los hombros los levanta los levanta para hacer que todos vean a que estado has quedado reducido y dice en voz alta exe homos he aquí al hombre miradlo no tiene ya aspecto de hombre observad sus llagas ya no se le reconoce si ha hecho mal ya ha sufrido bastante demasiado y yo estoy ya arrepentido de haberle hecho tanto sufrir dejémoslo libre Jesús amor mío déjame que te sostenga pues veo que vacilas bajo el peso de tantas penas en este momento solemne se va a decidir tu suerte a las palabras de Pilatos se hace un profundo silencio en el cielo en la tierra y en el infierno y enseguida como una sola voz oigo el grito de todos vida mía Jesús veo que te estremeces el grito de desciende a tu corazón y en esas voces oyes la voz de tu amado padre que te dice hijo mío te quiero muerto y muerto crucificado crucificado oyes oyes también oyes también a tu querida mamá que aunque traspasada desolada hace eco a tu amado padre y hijo te quiero muerto los ángeles y los santos así como el infierno gritan todos con voz unánime de manera que no hay nadie que te quiera vivo y ay ay con mi mayor confusión dolor y asombro también yo me veo forzada por una fuerza suprema a gritar crucifícalo jesús mío perdóname si también yo miserable alma pecadora te quiero muerto sin embargo jesús te ruego que me hagas morir contigo y mientras tú oh destrozado jesús mío pareces decirme movido por mi dolor hija mía estrechate en mi corazón y toma parte en mis penas y en mis reparaciones el momento es solemne se debe decidir entre mi muerte o la muerte de todas las criaturas en este momento dos corrientes chocan en mi corazón en una están todas las almas que si me quieren muerto es porque quieren hallar en mí la vida y así al aceptar yo la muerte por ellas son absueltas de la condenación eterna y las puertas del cielo se abren para admitirlas en la otra corriente están aquellas que me quieren muerto por odio y como confirmación de su condenación en mi corazón está alacenado y siente la muerte de cada una de estas y sus mismas penas del infierno mi corazón no soporta estos hacernos dolores siento la muerte en cada latido en cada respiro y voy repitiendo ¿por qué tanta sangre será derramada en vano por qué mis penas serán inútiles para tantos ay sustenme ya no puedo más toma parte en mis penas y tu vida sea un continuo ofrecimiento para salvar las almas y para mitigarme penas tan desgarradoras corazón mío Jesús tus penas son las mías y hago eco a tu reparación pero veo que Pilatos queda atónito y se apresura a decir ¿cómo? ¿debo crucificar a vuestro rey? yo no encuentro culpa para condenarlo y los judíos llenando el aire gritan no tenemos otro rey que es César y si tú no lo condenas fuerza viva de mi César ¡Viva Viva! Soy Viva Viva Pilatos no sabiendo ya qué más hacer por temor a ser destituido hace traer un recipiente con agua y lavándose las manos dice soy inocente de la sangre de este justo y te condena a muerte y los judíos gritan ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! y viéndote condenado están en una fiesta aplaudan sirven gritan y mientras tú oh Jesús reparas por aquellos que hallándose en el poder por temor vano y por no perder su puesto pisotean las leyes más sagradas no importándoles la ruina de pueblos enteros favoreciendo a los impíos y condenando a los inocentes y reparas también por aquellos que después de la culpa instigan a la cólera divina a castigarlos los inocentes mientras reparas por todo esto el corazón te sangra por el dolor de ver al pueblo escogido por ti fulminado por la maldición del cielo que ellos mismos con plena voluntad han querido sellándola con tu sangre que han imprecado el corazón se te parte déjame que lo sostenga entre mis manos haciendo mías tus reparaciones y tus penas pero el amor te empuja aún más alto y ya con impaciencia buscas la cruz la cruz Gracias por ver el video